¡Suscríbete! por ahí se mira por ahí se mira el Cochis con su clásica ahí está Calimán Calimán en el rebote de Don Chuy el ingeniero Domínguez Toño el Ganadero ahí andaba guardándose los dólares Toño el Ganadero, saludando al ingeniero Domínguez de Zacatecas ahí está Javier Feroda el H ahí está también mi primo hermano Alfredo Medellín Alfredo Medellín con sus hijos Galán y Chalán ahí están mis primos buenos para jugar todo el tiempo juntos los hombres a gusto ahí están mi primo José Luis y Galán ahí tenemos a nuestra raza rebotera atendiendo el llamado en esa ocasión rebote Don Chuy ahí está el varito calentando brazo ahí anda muchacho para echar la tregua toda la familia rebotera de Ojocazill de Zacatecas presente ahí está Calimán ahí está Calimán tío Nicolay saludando ahí a rebote Don Chuy ahí está mi hija acompañándome ahí está el compa Meme compa Meme también acompañándonos mi hija la doctora Mildred ahí está el güero amador señores señores presente güero amador güero amador ahí está puestos 10 al rebote Don Chuy calentando el patio ahí estaba Cochis con su famosa mochila roja todo el tiempo Cochis ahorita mi amigo Cochis ahorita rebote Don Chuy puestos 10